Ronda mi gato, pesa por mis sueños Hablándome de muerte y de amor Me vi como a ese viejo Príncipe del dolor Al que el tiempo convirtió en piedra el corazón En una planta décimo tercera Se coló el diablo Si tú quieras, yo te puedo despedir Lo que te espera en el más En el más allá Hay un hombre bueno en el camino Que me ofrece vino y conversación Alguien le habrá dicho Que voy sin dirección Y que llevo varios siglos Perdido A ver amigo Cuando vas a madurar Estás hundido No ves más No ves más Hay un hombre bueno en el más Que lleno van avisos No hay forma de delirios Pero a veces tienen forma de canción Nunca se sabe Cuando te puede llegar Algún mensaje Desde el más Desde el más Allá, desde el más allá, desde el más allá, desde el más allá. ¡Gracias!